Un día el doctor tiró su esterbolal Nunca me dijo bien por qué Más pronto me envió a reemplazar El disco que venía en él Un día de música que padechera Esa que ponía a dormir De la que suena y no se hace notar Y se cuestionan su existiente de Valencia ¿Cómo adormeceré a mis pacientes Si me sentránse de Nepal? ¿No ves que sus almas ceden Mientras sincero todo mal que les pudiera encontrar Pero pronto va a buscar Ramón Mercado era el compositor Mi tecladista principal Bajo su nombre con pardo color Decía música ambiental Supermercado es un buen señor O nadie sabe si hace mal O nadie sabe si hace mal Hace su música de interior De masajista y de hotline Y sus sonidos de un buen músico Provienen Un músico con humildad Está cuando se requiere Para saberse recatar Para no hacerse escuchar Y regalar tranquilidad Y esas palmas Y el doctor tiró su estero al mar Sin dar una buena razón Lo reemplazó y lo hizo sonar En medio de una operación Alguien te opera Sin tener que estar presente Y poner música ambiental Es tu día intrascendente El sincero todo mal que te pudiera encontrar Y nos dio la libertad Porque permite las ideas divergentes Permite la diversidad Sin pampletos estridentes Que los permite hasta el mar Y eso jamás cambiará Y no lo sabes valorar Y no lo sabes valorar Y no lo sabes valorar Y no lo sabes ajuste Y no lo sabes valorar Ahora bara para el movimiento